La alcaldía de Valladupar dispuso de la aplicación de la ley seca en todo el municipio a partir del sábado 26 de octubre, desde las 6 de la tarde. A partir del día 26 de octubre, sábado, a las 6 de la tarde, empieza la ley seca en el municipio de Valladupar hasta el día lunes 28 a las 6 de la mañana. Es importante que todos acatemos esta medida que garantiza la seguridad y el orden en el municipio de Valladupar. La policía anunció que está lista para hacer cumplir la norma en todos los corregimientos y la ciudad de Valladupar. No se puede consumir licor en los espacios públicos, en las terrazas de las casas, ni en los bares, ni en las cantinas, ni en los clubes sociales. En ningún lugar del municipio de Valladupar se está prohibida la venta y el consumo del licor durante este tiempo. Está establecido que esté completamente blindado el municipio en temas de seguridad, por lo tanto las garantías están dadas para todos los candidatos y para todos los votantes, para todos los ciudadanos salgan a ejercer el libre derecho del voto el día 27 a las 8 de la mañana. Sí, mi gente, yo soy la renovación, así que voten por mí porque yo vengo de gente concejala y vamos para las mismas, con las mismas, así que mi familia siempre me ha apoyado, entonces vamos a darle, voten por mí. La renovación, vamos a estar, es frita. Hola, le saluda su, ¿a qué lo voy yo? Asamblea, alcalde, no, consejo, le saluda su concejala y nosotros somos la renovación, vamos a hacer parque. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué hacemos los concejales? Damos con, pero aplica, eso sí me da rabia. Pero ustedes no me avisan también, bueno, voten por mí porque nosotras somos la renovación del cambio. ¿Quieren más de lo mismo? Valledupar, tú y yo somos la verdadera renovación, por eso te invito a que este 27 de octubre marques el partido de la U y el número 5 del tarjetón, Reinaldo Vega, una renovación verdadera en el Consejo Municipal de Valledupar.